El Golf y su Mundo, 15 años El Golf y su Mundo El Golf y su Mundo, 15 años junto a ustedes Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos como todas las semanas aquí en El Golf y su Mundo hoy aquí desde el Tres Arroyos Golf Club un día bastante lindo para jugar al golf fresco, pero bien hay mucha gente practicando y jugando y bueno, nosotros haciendo nuestro programa grabando el programa aquí en El Golf les cuento que, bueno, primero les quiero explicar que este fin de semana tuvimos unos problemas técnicos con las cámaras, así que estamos un poco complicados no pudimos filmar el fin de semana pero sí, igualmente le pido disculpas a los chicos de la escuelita les mando un saludo porque les habíamos prometido venir a filmarlos y todo pero bueno, hubo un problema con la cámara, las memorias bueno, esas cosas técnicas que tenemos que arreglarlas y no pudimos filmarlos, así que va a quedar pendiente para otros programas pero vamos a aprovechar para compartir hoy por eso con todos los chicos de la escuelita con el torneo de la fecha que se hizo, la primera fecha del torneo de menores de la Federación Regional de Golf del Sur que se hizo en el mes de febrero cuando nosotros no teníamos el programa al aire entonces ahora vamos a poner imágenes vamos a poner algunas de canchas y vamos a poner notas de los chicos de acá de Tres Arroyos de algunos de los chicos bueno, y compartir un poco todo lo que pasó ese día, esos días del torneo que hubo un campus también y después vamos a ver la nota que le hicimos en la radio fue, o sea que la vamos a poner ahora en la televisión a el profesor a Cristian Peralta y al profesor, el coach de la Federación y a Claudio Benítez que es el preparador físico junto a Damián Sansone que es el presidente de Pago Chico y además, bueno, es el coordinador de toda la comisión de torneos de menores y todo de la Federación Regional de Golf del Sur entonces tenemos esa nota también que es muy interesante la resumimos por supuesto porque estuvieron en la radio estuvieron hablando como más de media hora pero la resumimos en las partes más importantes de la nota para compartirla con ustedes de lo que pasaba en ese campus que se hizo antes del torneo y después tenemos, sí, la palabra de que este fin de semana se fueron todos o veintipico jugadores de aquí de Tres Arroyos a jugar la tercera fecha que se realizó en Pago Chico y Puerto Belgrano allí en Bahía Blanca de la Federación Regional de Golf del Sur el Interclubes que Tres Arroyos había ganado en Santa Rosa ¿se acuerdan? Bueno, ahora volvió a ganar un equipo de Tres Arroyos el equipo número 2 volvió a ganar y individualmente hubo muy buenas posiciones Ana Maggeri fue ganadora en la categoría Damas con un score bárbaro que ya vamos a estar hablando con ella y nos va a contar 65-71 después Andrés Reta también perteneciente al equipo ganador y a su vez ganó su categoría de 17-24 con 70-68 pero Andrés bueno, no puede estar estaba en el campo no pudo venir a conversar con nosotros pero ya vamos a hablar con él también después, bueno Pablo Desperés que salió segundo en la categoría de 10-16 que con 65-72 también un score buenísimo Gian Caglini también hizo muy buen score 66 creo el primer día bueno hubo realmente muy buenos scores con toda la gente de Tres Arroyos y el equipo número 2 fue el equipo ganador que vamos a estar conversando con alguno de ellos para que nos cuenten un poco cómo vivieron todo allí en este torneo de la federación que realmente en todos los clubes siempre hay muchísima gente está todo bárbaro siempre salen es una fiesta se divierten una camada de día tremenda o sea que realmente todo muy lindo bueno vamos entonces a compartir todo esto en el programa de hoy va a ser muy entretenido y vamos a comenzar y lo vamos a hacer entonces con la nota que hicimos en la radio a los que les decía a Claudio Benítez Cristian Peralta y Damián Sansone de la Federación Regional de Goz del Sur y nos van a contar entonces cómo vivieron aquí el campus y todo en el mes de febrero de este año y le de evaluar a todos los chicos que están para posicionarlo en un futuro en la federación que fue porque estuvo muy arriba y hoy nos encontramos muy abajo pero se puede volver así que hay hay chicos hay gente con ganas de trabajar como en el caso de Damián que está apoyando con Danilo Loco estamos ahí firmes para con un proyecto a futuro volver a la posición que estábamos y bueno Damián a ver contanos un poco vos que estás tratando de coordinar todo esto si bueno el año pasado haciendo un balance de lo que fue la federación vimos que era conveniente tratar de reflotar un poco un tema que es muy importante que son los chicos al cual la federación tiene que darle mucha importancia con el futuro de los clubes entonces decidimos tratar de armar un proyecto bueno en reuniones que hemos tenido hemos decidido contratar a Cristian y a Claudio y realmente no nos hemos equivocado realmente han hecho un trabajo este fin de semana yo que estoy mirando golf y veo muchas cosas realmente han hecho cosas que no había visto nunca y los chicos realmente quedaron atrapados de las buenas cosas que pudieron hacer en ejercicios en competencia en la parte física así que realmente creo que empezamos por el pie derecho y bueno vamos a seguir apostando y estando ahí atrás apuntalando el trabajo de ellos que es el más importante totalmente y bueno a ver contamos un poco Claudio cómo fue qué consiste el campo qué es lo que hacen a ver un poquito como dijo Cristian la idea era evaluar habilidades en realidad al evaluar la idea es poder tomar un piso de dónde partir de dónde comenzar lo hicimos de la parte técnica si bien va a haber un trabajo con una recomendación con los profesores que tienen los chicos porque la idea precisamente es trabajar en conjunto junto a los profesores de los clubes claro porque si no ellos dicen una cosa nosotros decimos otras y hay que explicar en medio el chico entonces la idea es trabajar en la parte técnica con ellos en la parte física hay muchos clubes que no tienen un profesor de los clubes físicos y trabajamos todo lo que es la línea el TPI que es el Instituto de Performantes Taitley que realmente es lo que tratamos de trabajar en este campo fue más que nada la estabilidad y la movilidad como para buscar mayor sustento físico para el entrenamiento y para la parte técnica generalmente la evaluación que hicimos es que hay muchos chicos acortados y un cuerpo que no es flexible es muy difícil que pueda por ejemplo llegar a tocar el back swing y pueda llegar a mover las caderas y pueda tener un impacto consistente entonces tuvimos trabajando en eso hicimos distintas evaluaciones la idea se le mostrábamos varios ejercicios para hacer trabajamos mucho la parte coordinativa para que los chicos lo hagan siempre exactamente trabajamos le dimos una idea de una rutina se le hizo para que hagan en su club hoy se la explicamos para que la lleven a cabo y bueno y la idea es digamos tener seguir tratando de estar en contacto con ellos la idea de sentido de pertenencia nosotros estamos convencidos los dirigentes y nosotros de que realmente sentido de pertenencia el chico se tiene que sentir apoyado cuando uno siempre hacemos una analogía con un restaurante ¿no? cuando vas a un restaurante te atienden mal no volvés ¿por qué? porque no no te sentís satisfecho entonces la idea precisamente es que ellos se sientan importantes porque son importantes como he dicho también para la federación y a partir de ahí empezar este proceso que bueno este año hemos programado una serie de clínicas una serie de visitas a los torneos y otro campus en vacaciones de invierno y tratando de esto ¿no? de buscar ese sentido de pertenencia a la federación usted bueno es muy muy parecido pero sí mirá lo que hace el basque con la liga de desarrollo que ven todos los jóvenes que pueden llegar con actitudes para llegar a la liga nacional ¿ustedes ven chicos rankeados? solamente puede ser con el chico que no esté rankeado ustedes dicen por ahí tiene futuro y lo pueden hacer a meter en el campo no tiene que ser rankeado no, hoy en realidad se buscó el mejor performance que hubiera el año pasado para ver dónde están y son los posibles jugadores que nos van a representar en el interferativo este año y después se va a hacer una clínica quizás en un torneo de menores como este y vamos a hacer un fin de semana o un día porque vamos a jugar 10 semanas pero el primer día es una reunión con todos los chiquitos sin handikap y uno va viendo la evolución del chico que a futuro ese chico va a estar con handikap o nos va a representar aparte lo veíamos nosotros ayer el sábado cuando estábamos filmando y lo veíamos a los chicos como prestaba la visión cuando a ustedes les indicaban todo y hacían la elongación que es fundamental eso cuando a los chicos hay que decirle a todos y a todos los jugadores todos, ¿no? como nosotros adultos estamos acortados de no dedicar a ser gente hay que elongar y todo eso antes de tirar pelotas cuando uno llega frío el club que salís a jugar así nomás que es fundamental yo veía a los chicos claro veía a los chicos todo como y los juees con el entusiasmo que están entonces yo creo que es fundamental la idea nuestra es como decíamos trasladar ese entusiasmo a todos a los profes que son los que están día a día con los demás chicos en cada club y que eso se vaya haciendo una bola para que todos deseen estar en ese lugar entonces vamos por un buen camino vamos a hablar con todos los profes ellos son muy capacitados tenemos muy buenos profesores en la federación del sur hay muchos buenos profesores y hay una bajada de línea de la asociación con buen proyecto de trabajo nosotros fuimos a capacitarnos ahí hace poquito fuimos a charlar con ellos que están trabajando y nosotros vamos a volcar a los profes del sur para tratar un lineamiento y el día de mañana estos chicos que están acá puedan representarnos como país hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Garra Diversión Orgullo Estilo Equipo Sacrificio Historia Futuro RBD El deporte vive en vos México Vacuum Holland El deporte Bas turmoil Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí, después de escuchar las palabras de los miembros de la Federación, realmente muy interesante la nota, vamos a compartir entonces lo que sucedía en el torneo, ya propiamente dicho, dos días de torneo que hubo aquí con muchísimos inscriptos. Vamos a ver imágenes de cancha, algunas notas con los chicos, vamos a ir viendo imágenes y notas con algunos chicos de Tres Arroyos. Y después, por supuesto, un poco la entrega de premios, bueno, qué sucedía. Todo lo que disfrutaron los chicos esa primera fecha aquí en Tres Arroyos. Y vemos imágenes aquí en Tres Arroyos Golf Club, donde se realizó el 23 y 24 de febrero pasado, la primera fecha del torneo de menores de la Federación Regional de Golf del Sur de este año. Y bueno, donde se reúnen todos los chicos de la Federación, de los distintos lugares, distintas canchas, ciudades. 64 jugadores participaron, de Azul, La Prida, de Montehermoso, de Juan, de Puerto Belgrano, Pago Chico, Paligüe, el Polo de Suárez, Olavarría, Jofli Cruz Santa Rosa, Puerto Madryn, La Comarca. Bueno, realmente vinieron muchísimos chicos, como acá los vimos, disfrutando, porque más allá de la competencia, los chicos disfrutan mucho de este torneo, se conocen, se hacen amigos. Bueno, aquí ya vamos a la cancha, donde estaban por salir a jugar los más chiquitos. Muchos chiquitos ven aquí de todas las edades. Bautista Ruiz, de acá de Tres Arroyos. Fátima Führer también. Ahora vamos a verla. Mientras vemos estas imágenes, también vamos a conversar con algunos de los chicos. ¿Cómo te fue hoy? Bien, a lo último, un hoyo en uno, y me salvé por un tiro. ¿Cómo, hoyo en uno hiciste? Al último. ¿Cómo fue? Y de, como de esta distancia. Y hice como... Ah, un solo pater, ¿embocaste un pater largo? Sí, y hice 36. Ah, muy bien, bárbaro. Un 6, un 6, un 6, un 8. Y aquí vemos a uno, al chiquito, al más chiquitito de todos, 4 años. Estos eran todos los más chiquitos, 6 años. Divinos los chicos, los chiquititos de 5 o 6 años, un placer verlos. Acá, miren, también este chiquito tenía 7, 8 años. Miren el approach, con qué facilidad le pegan a la pelota. Realmente es increíble verlos jugar, los papás acompañándolos, los chicos. ¿Y cómo jugaste? ¿Bien? Sí. ¿Y hace mucho que empezás a jugar algo? No. ¿Y cuánto hace? Empecé el año pasado. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y qué por ahí te gusta más? ¿Con qué palo te gusta más jugar? Con el dry. Ah, ¿le pegás? Sí. ¿Le gusta pegarle fuerte? Sí. ¿Y el pater? ¿Qué pasa con el pater? Le tenés que pegar despacio. Sí, despacio. ¿Pero embocás o no? Sí. Bueno, ¿y cuántos años tenés? Siete. Bien. Así que contento. ¿Te gusta? ¿Hacías algún otro deporte? Sí. ¿Qué hacías? El judo. ¿Y seguís haciendo judo? No. ¿Lo dejaste? ¿Por el golf? Sí. Y también voy a empezar fútbol. Ah, bien. Muy bien. Así que vas a hacer fútbol y golf. Sí. Buenísimo. ¿Te gusta? ¿Era el primer torneo que jugás de federación? Sí. ¿Viste cuántos chicos? Sí. Un montón de chicos. Y eso que faltaron un montón todavía. Sí. Sí. Está lindo. Tenés que ir después a jugar a otras canchas, así. Está bueno. Sí. También voy a ir a jugar azul, me dijeron. Claro. Azul. Puedes ir a jugar azul. Apago chico, que es acá cerca en Bahía. Y aparte a la noche comieron todo. No, yo no vine a la cena. Claro, no viniste a la cena. Aparte en casa se cortó la luz. Ah, claro. Entonces por eso no te trajeron, claro. Te había cortado la luz. Bueno. Y por ahí dijeron que había algo que no me gusta. ¿Qué? ¿La comida no te gustaba? Eh, ¿qué era? No, no sé por eso. No sé que me decís que no te gustaba qué. Eh, capaz que no me gustaba la comida que prepararon acá. Ah, porque vos por ahí no te gustan las pastas. Sí me gustan. Es que no sabía que había. Ah, bueno. Primero habría que preguntar. El primer día hice 63 golpes y hoy hice 72. Y terminé con un score de 135. Ah, pero bien. Muy bien. ¿Cuánto hace que venís a la escuela? Eh, yo vengo a la escuela hace un año. ¿Te gusta? Sí, está bueno. Sí. Está muy buena. ¿Y estás con clase con José y Federico? Sí, con José y Federico. Más que nada con José. ¿Qué es lo que, por ejemplo, los palos, cuál te sentís cómodo y cuál te cuesta más? Y ahora con el que anduve mejor fue con el 6. Que anduve pegando bastante largo y por lo general no pego así. Así que anduve bien con ese palo. ¿Y con el pater? Con el pater también. Metí algunos pater largos. Anduve bien. Sí, también con ese palo. ¿Y el dry? ¿Te gusta como Rafael pegarle o no? No. No, el dry ni lo toqué. Lo dejaste en la bolsa. Sí. Sí, a veces es mejor dejarlo en la bolsa y cuando no tenés mucha confianza con el palo hasta que le tomes confianza. Y sí, es mi primer torneo. Yo vine a pegarle despacito. Vine a pegarle despacito y a no ser bacana. Y a divertirse sobre todo. Sobre todo a divertirse. Más allá de lo que hagas, acá lo importante es que se divierten, conocen chicos, vienen de todos lados. Eso es todo el fundamento de estos torneos. Sí. Además, yo conocí a tres chicos que se albergaron en mi casa, que estuvo muy buena la experiencia. Y dos chicos más. Que todo muy copado. Dos chicos de Santa Rosa, uno de las flores. Claro. Y después vos porás a otro lado y te hospedan en la casa de otro chico. Y así, viste, se van haciendo las amistades, ¿no? Sí. Es lo bueno. ¿Y vos hacés otro deporte? Sí, hago básquet. Ah, bien. ¿Hace bastante que hacés básquet o no? Sí, seis años, cinco. Ah, bien. O sea, ¿y qué por ahí te gusta más, el básquet o el golf? Y... ¿Tuvieras que elegir qué? Uh, si tuviera que elegir... Si tuviera que elegir básquet porque juego hace mucho tiempo y... No, no sé. El golf también me encanta a mí. Me encanta jugar. Hacés los dos, hacés los dos y... Ah, hay que hacer los dos y veo en cuál me salió mejor. Claro. Y divertirse, que es lo más... Es lo más lindo divertirse, venir, jugar, pasarla bien. Eso. Después sale, sale. No sale, no sale, ¿no es cierto? Sí. ¿Y juegan con papá a veces o no? Porque los dos papás juegan. Sí. ¿Sí venís a jugar con tu papá? Sí. ¿Y le ganás alguna vez algún tiro? ¿Le tenés que ganar algún pátero? Le gané todas. ¡No! Y dentro de un tiempito ya listo, le ganás todo. Ya no vas a poder jugar más. Sí. Una vez le gané dos pelotas. Mirá vos, ¿viste? ¿Viste? Dejá que crezca un poquito más y listo. Ya está. Le ganás siempre. ¿Y vos jugás a veces con tu papá? Sí, a veces salgo con mi papá. Por lo general, hacemos dos hoyos y nos volvemos. Sí, pero bastante de vez en cuando. ¿Quién da consejo a quién? Me parece que ahora das consejo a vos a tu papá. ¿Eh? ¿Le das consejo a vos a tu papá? Ahora más o menos al revés. Para la preparación de este torneo, él. O sea que ahora al revés. Ahora vos le das consejo a él. Sí. Claro. Y continuamos con más imágenes. Aquí vemos los papás acompañando a los chicos acá con los paraguas porque hacía muchísimo calor. Había viento, pero hacía mucho calor. Y aquí lo vemos a Santino Iriarte, nuestro jugador de nuestro club, de desarrollo del club. Miren que Pat había jugado ahí. Que fue el ganador de la categoría menores de 13, fue que salió segundo en Dross, Santino. Y en primero Gregorio Fernández, que aquí lo vemos de paligüe, jugando con él, en el hoyo 10. Jugó muy bien Santino, quedó segundo. Y varios chicos de 13 arroyos, todos los que participaron, muchos de ellos tuvieron una buena participación. Gregorio también ahí por muy poquito, uno en Boca. Muy buen jugador Gregorio. Conversamos con ellos. Jue la cancha bien, el pata no tanto y hoy hubo un poco de viento y no pude jugar muy bien, pero fue bastante bien. ¿Cuánto hiciste? Yo hice cuatro más, siete más. Bien. ¿Tenés de Handicap? Cuatro. ¿Está bien? Sí, sí. Estaba bien. ¿Por qué te costaron los green? Estaban un poco pesados. Sí, estaban un poco pesados y hoy hubo viento, por eso le erré algunas caídas y no entraron. Claro, bueno, pero muy bien, has bajado mucho de Handicap, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tenés? Doce. Muy bien, ¿eh, Gregorio? Vas, párate, vas para arriba. Para abajo en Handicap, para arriba. En altura. No solamente altura. Bueno, y contame el campus bárbaro, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno, hicimos muchos juegos, viola a los profesores. Estuvo bueno. Bueno por la parte de física, de gimnasia y eso. Sí. Así que bueno, ¿y contento con el torneo este también? ¿Lo pasaron bien? Sí, lo pasamos bien, muy bien. Hicieron muchos de paligua, así que nos divertimos. Bueno, ayer jugué bastante bien, hice 69 y hoy con el viento se complicará, sobre todo a la vuelta. Empezó a haber mucho más viento y hoy yo viento en contra, era mucho más costoso llegar. Claro, porque aparte... Con el viento era difícil darle la fuerza a los paters y leer las caídas y todo. Más allá de que jugué un poco... Bah, hoy no jugué. Está bien que estaba difícil, pero también erré muchos tiros con el pater, así no jugué como ayer. Con la misma cosa. No, siempre se puede jugar igual. Bueno, y decime, ¿qué cándica estás ahora? Veinte. Continuamos con más imágenes. Aquí vemos los chicos, como ven por todos lados, de todas las edades, muchos chicos. Aquí Catalina Rivada, que jugaba para Desarrollo Golf Club. Miren qué approach hizo Catalina, que tiene que volver al golf, Catalina. Con ella iba jugando Nahuel Santos, que aquí lo vemos. También de Desarrollo Golf Club, de la escuelita. Mia Brucese, también en la escuelita. Vamos a ver la salida de los chicos. Con ellos iba el chico de Herrero, de Paligüe. Aquí lo vemos. El jugador Paligüe. Mia Brucese, la nieta de Miguel Vázquez. Y Nahuel Santos, el hijo de Alejandro de Magalí, de la cantina. Y ahora, bueno, más chicos en este hoyo de otros clubes, de la región. En este caso, Francisco Vidales, de Pago Chico. Aquí lo vemos terminando el hoyo. De Paligüe. Qué chiquitos, ¿no? Porque ven lo chiquitos que son y cómo juegan. Increíble. Y ahora, las damas, ya más grandes. En este caso, Agostina Sansone, que es una jugadora de Pago Chico, de una cifra, que juega muy bien. Terminando aquí el hoyo 10, jugando para Verdi. Casi, casi. La enboca. Fue la ganadora de damas en Gross. Y Milagro Führer, que fue la ganadora de damas neto, de nuestro club, de desarrollo de Golf Club Milagros, jugando sus patas también aquí, en este hoyo, jugó muy bien Milagros. Y ahora vamos a conversar con las dos. Ayer no jugué muy bien, hice 88 gros. Pero no estoy conforme de cómo jugué ayer. Y hoy, por suerte, arranqué mucho mejor. Hice dos más de ida. Y después tuvimos que parar por la tormenta y retomamos, creo que media hora después. Y terminé haciendo de vuelta ocho más. No muy bien, pero dentro de todo hice 82 de la vuelta a Gross. Te acomodaste un poco. Sí, me acomodé un poco, pero por lo de ayer no era muy fácil volver a estar bien ahí. Bueno, ¿y cómo encontraste la cancha? O sea, ¿qué? Está re linda, muy verde, la verdad. Está muy linda, sí. ¿Y los grines? Están lentos para lo que jugo yo. Allá en Pagos son más rápidos. Y costó acostumbrarse el primer día. Hice un montón de patterns. Pero después, más o menos, me fui acostumbrando. Sí, varios chicos les pasó lo mismo con los grines, que estaban un poco lentos y entonces les costaba. Pegarle, sí, sí. Pero en sí la cancha está muy buena y, bueno, lindo, a pesar de, bueno, mucho calor. Tocó de todo, calor. Sí, la verdad, igual dentro de todo bastante bien los días pudimos jugar. ¿Estás ahora practicando? ¿Qué estás haciendo? Vinimos sábado y domingo, hicimos un campus acá, que invitaron a ciertas personas. Y bueno, yo me tocó venir y estuvimos con dos coachs que nos estuvieron ahí mirando y ayudando, corrigiendo y todo eso. ¿La idea tuya, o sea, este año, hacer todo el ranking nacional y, bueno, y por supuesto la federación? Campeonato argentino. Campeonato argentino y por ahí el inter-federativo, ¿no? Sí, el inter-federativo, sí. El año pasado fui. Claro, por eso. Sí, capaz que también. Vamos a ver. Espero. Vamos a ver. ¿Tenés de handicap? Ahora ocho. Hice 71 y 72. Hoy hice 72. Igual jugué bastante bien. Para mi handicap fue bien. Jugaste menos de tu hand. Sí, pero no, la cancha re linda. Pero defendiste la localía. Sí. Y bueno, el campus también, estuviste en el campus. Sí, sí, estuvo re bueno. Lo que pasa es que nos hicieron hacer unos ejercicios que, viste, te quedabas muerta, pero, no, igual estuvo bueno. Me re va a servir porque igual nos dijeron que, bueno, en la mañana te levantás y haces algunos ejercicios antes de jugar y bueno. Claro, no salir fríos a la cancha. O sea, hay que hacer elongación, hay que hacer un montón de... Claro, sí. O es la relajación que me dice. Según me contó un pajarito que dice que se quedaron todos dormidos prácticamente. Ay, sí, la meditación. No, no, encima nos empezaba a recorrer todo el cuerpo, viste. Nos decía, bueno, vamos a empezar por la punta de los pies y terminó hasta la punta del pelo. Bueno, no, no, estuvo re bueno. Ah, claro. No, te juro, encima estábamos así, todos acostados, por poco durmiendo y esperaron como, el gallo esperó como 10 minutos y dijo, bueno, vamos abriendo los ojos. Claro, porque estaban dormidos ya también después de todo lo que hicieron porque realmente fueron tres días intensivos. Terminamos muertos. Ya hoy nos costaba levantarnos, me dormí cinco horas de siesta ayer. Son tres días de entrenamiento de campos y después dos días, 36 de juego. Está bien que son chicos. Haciendo físicos y un montón de cosas que nunca hicimos. Entonces el cuerpo lleva un momento de nada más. Y finalizado ya el torneo, vamos a compartir un clip de lo que sucedía en la entrega de premios. Aquí le están entregando los premios a la categoría principiantes. Rafael Di Marco, Francisco Ruiz, Dayana Ocho Gobilla de Tres Arroyos y chicos de Puan. Toda la categoría de los más chiquitos recibían premios. Después la categoría Verdi, que jugaron una laguneada por equipos. Jugaba La Prida, Azul, Puan, Altagracia y Córdoba. Con 84 golpes ganaron la laguneada y también recibieron sus medallas. Vemos ahí a Matías Fuller, vicepresidente. A Damian Sansone, presidente de Pago Chico y de la Escuela de Menores. Ahora Fátima Fuller, que quedó segunda en la categoría de Damas Águilas, con su profesor aquí José Luis. Luego Mía Brucese, que quedó segunda en la categoría Damas Albatros. Y Catalina Rivada, que fue la ganadora de Damas Albatros. Aquí lo vemos con su profesor, con Federico Hafner. Luego Milagro Fuller, que quedó primera en Damas Neto, también de alumna de la escuela, con Handicap. Damas Gross, Agostina Sansone, de Pago Chico, la hija de Damian Sansone. Y aquí con Darío, el profesor. Luego Santino Idiarte, que quedó segundo en Caballeros Menores de 13 años Gross, con su profesor, con Federico. Y el ganador fue Gregorio Ferrandez, de Paligüe. Aquí lo vemos con Manuela Tarazona, su profesora. Luego Menores Neto, ya caballeros, Tomás Buratovich, de Paligüe, con su profesora también. Y caballeros Gross, Tomás Ontivero, que ahora lo vamos a ver aquí a Tomás Ontivero, también de Paligüe. Ahora vamos a conversar con ellos. Bueno, hice cuatro más ayer y cinco más hoy. Unas buenas vueltas, hoy por ahí más meritoria que la de ayer porque había más viento. Pero bueno, no fueron dos rondas excepcionales, pero hace rato que no venía jugando bien, así que te da un poco de confianza y contento. Sí, mejoraste mucho porque me decías que el año pasado no habías tenido muy buen año, pero bueno, había subido un poco de handicap y ahora es como que estás con más seguridad. Claro, sí, en 2015 no jugué bien, subí mucho de handicap y bueno, empecé el año entrenando bastante con Tito, con Manu. Con los dos, la verdad que se pusieron las pilas conmigo y bueno, se ve que están dando resultados. Bueno, subimos mucho de handicap, aclaremos, porque el que está escuchando, ¿qué subimos? ¿De cuatro a seis? De uno a seis, sí. De uno a seis, bueno. Sí, de uno a seis. Es mucho para tu handicap, claro. Claro, sí. Pero bueno, así que ahora vas a bajar enseguida y ahora bueno, con el campus que han tenido, los profesores que están ahora, ¿está bueno ahora eso? Sí, la verdad que sí, la verdad que la pasamos muy bien, estuvo muy bueno, se han portado de diez con nosotros, desde el entrenamiento, lo físico, hasta cómo nos atendieron acá en el club, la comida, la verdad que muy bueno todo. ¿Y la cancha? La cancha, muy bien, verde, muy linda, por ahí un poco lento los grines, pero bueno, sabemos que cuesta, que ha llovido mucho, que es difícil mantenerla con tanta lluvia, pero no, la verdad que muy linda, muy verde. El primer día ayer, dos más grosos, bastante bien, y hoy con el viento, bueno, se puso más difícil y nada, costaba controlar la pelota, pero bueno, sacó un cuatro más, bastante bien. Buenísimo, porque encima pararon en el medio, viste que eso desconcentra también un poco por la tormenta. Sí, hubo tormenta, que bueno, paramos media hora, tampoco fue mucho y por suerte pude seguir bien, así que la verdad estoy contento. Bueno, y la cancha, ¿cómo la encontraste desde el año pasado? ¿El año pasado habías venido? Sí, sí, muy linda, muy verde así, pero lo único que tiene es siempre hay viento, los cinco días que estuvimos acá siempre hay viento y mucho. Bueno, ustedes vienen de Bahía, tampoco están tan acostumbrados. Claro, está, como que hay más reparo allá, entonces, bueno, se nos hace más difícil. Claro, pero bueno, bien, contentos porque realmente muy bien también el campo, vienen de muchos días, porque tres días de campo, dos días de juego, hay que aguantar, ¿no? Y sí, cansó bastante porque, sí, muchas horas seguías entrenando y nada, nos fuimos al límite, muy bien, muy buenos los entrenamientos en el campo con los profesores y bueno, la verdad, parece que está dando frutos. ¿Qué cándicap tenés ahora? Dos ahora, sí. ¿Jugar a algún argentino? Sí, por ahí alguno, sí, del centro, todo eso. Claro, para jugar. Y bueno, y Tommy también, la meta es seguir jugando los rankings. Sí, sí, es seguir jugando, bueno, federativos, nacionales también, como dice Toto, algún abierto, algún campeonato aficionado capaz del ranking de 2016-2017. ¡Gracias! 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 de calidad, además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador Zonal Jorge Bassini. Estudio y Consultora Prado Doctor Rubén Oscar Prado y Doctor Juan Manuel Prado Contadores Públicos Servicio Integral a Pequeñas y Grandes Empresas. Especialización en Procesos Societarios Contables, Laborales Impositivos y Financieros Estudio y Consultora Prado, Córdoba 260, teléfono 42-75-49 Tres Arroyos La Perseverancia Seguros Compromiso y Experiencia La Perseverancia Seguros 110 años Su compañía de confianza La Perseverancia 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 siempre acompañados con la ropa de Kevinston, con las camperas nuevas que han llegado para damas. Tienen toda la colección de ropa para damas, realmente muy linda ropa. Bueno, y vamos a conversar con Ana Mangieri, que fue la ganadora de la categoría damas allí en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano y Pago Chico, que se jugó el circuito, la tercera fecha del circuito interclubes de la Federación Regional de Golf del Sur. Y Tres Arroyos fue el equipo ganador nuevamente, porque había ganado Santa Rosa, así que realmente muy bueno lo de los jugadores de Tres Arroyos, hubo muy buenos scores. Andrés Reta también ganó su categoría, Pablo Desperés salió segundo, Jean Caglini salió segundo. Bueno, tuvieron muy buena situación, pero vamos a hablar ahora primero con Anita, que nos va a contar que fue la mejor score hizo de Tres Arroyos, y luego conversamos con parte del equipo ganador que estuvieron allí en Pago Chico y Puerto Belgrano en Bahía Blanca. Bueno, Ana, ¿qué te puedo decir? Felicitaciones, porque han jugado allá en Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, bueno, fueron el equipo, ganó el equipo, ganaste la categoría, con 65 golpes el primer día y 71 el segundo, fue el mejor score de Tres Arroyos, así que contame, porque realmente es un espectáculo lo que está pasando. ¿Qué tal, Laura? Sí, la verdad que bueno, se dio otra vez, sí, la jugué muy bien el sábado, hice 65, 5 menos, es par 70 la cancha, hice 7 más de ida, y bueno, se dio todo en realidad, jugué muy bien todo, lo pegué todo derecho, no tuve mayores inconvenientes, así jugué bien el green también, así que bien, bárbaro, la cancha está en condiciones, algunos greens estaban medios así que la pelotita saltaba, pero en realidad es linda la cancha. Claro, porque ustedes las damas jugaron solamente en puerto. Sí, sí, las damas solamente en puerto, y en Pau Chico jugaron los caballeros, me parece que de 10 a 16 jugaban allá, jugué de 16 a... 17 a 24. 17 a 24, bueno, y de 10 a 16 jugaban en puerto, en puerto también, los dos días, y las damas sí, siempre en puerto, así que bien, y el segundo día también, el primer día estuvo, el día estuvo bastante, lloviznó un poco, bueno, no era lo que esperábamos, pero bueno, no hubo viento, que fue lo principal, porque otro año nos tocó mucho viento, lluvia, granizo, jugábamos un año así, y el domingo un día espectacular, así que bueno, el domingo también venía muy bien, salimos el sábado por el hoyo 1 y el domingo por el hoyo 10, y también hice 11 más, que vendría a ser la vuelta, y venía también para 68, con él es 69, y en un hoyo me fui mal, salí mal ya con el drive, perdí pelota, así que ahí hice un cuádruple y bueno, se me fue, pero bien. Escuchame, 71 con un 8. 71 con un 8, sí, sí, sí. Aparte que estás con 22 de Handicap, o sea que es un Handicap relativamente bajo para hacer el score que hiciste. Sí, la verdad que sí, no, te digo, jugué muy tranquila. ¿Para qué pares la cancha? 70, 34, 36. Jugué muy tranquila, jugué con chicas de la PAM, que jugamos siempre, o sea, otras no, pero que nos conocemos de todos los torneos, lo pasamos re bien, y sí, bárbaro, la verdad que se dio todo, las condiciones bien. Es una cancha que tiene, para las mujeres hay dos hoyos, un par 4, me parece, y un par 5, un par 4 largo, o sea que a mí me cuesta estar en dos, y ahí solamente pude hacer un bogey. Bueno, pero bien, pero bien, después sí, hay muchos par 3, que el sábado sí, y algún doble bogey que hice, bueno, me mató ahora el domingo ese cuádruple bogey, pero después hubiese también, jugué muy bien el resto, venía bárbaro, así que, pero bien, bárbaro. ¿Tres arroyos bárbaro el equipo? Impresionante, ganó otra vez tres arroyos, o sea que están punteros cómodos. Sí, me parece que eran cuatro equipos, bueno, en el equipo mío no, porque jugaron mal los demás, pero bueno, el equipo de Enrique Car y todos ellos ganaron. Y después hay otro equipo que creo que estuvo ahí tercero en puntaje, lo que pasa es que no es acumulable. Claro, pero bien, porque ya habíamos ganado en Santa Rosa el equipo también, ahora otra vez, así que venimos bien con el Interclubes. Porque así les queda resto para allá cuando vaya al sur, que el sur ya se complica un poco más. Sí, es otra cosa, ahora en agosto es Neuquén, así que bueno, vamos a ver qué pasa en Neuquén. Igual yo no voy a estar, no voy a estar, así que no voy a jugar esa fecha, pero bueno. Pero bueno, lo que pasa es que van a perder un jugador importante, por lo que veo, le has ganado a todos los de tres arroyos. Sí, igual Pablo jugó muy bien. Pablo 65-72. Sí, 72, así que no, María Valeria también, 70-71. Bueno, también 67-68 creo que hizo Reta, no la categoría. También, después Sian Caglini, no sé si hizo... Sian Caglini salió regundo. Sí, sí. No, en realidad jugaron bien los de tres arroyos, jugamos bien, va. Así que bueno, buenísimo. ¿Lucía, bien? Bien, bien estudiando. Sí, sí. Te puedo preguntar, porque acá como Lucía, bueno, fue campeona del club y todo, pero está estudiando, claro, medicina, así que está full, no puede, no tiene tiempo de nada. No, 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 está abocada al estudio únicamente, así que bueno, voy a ver si yo la sigo. No pedí, pero bueno. Que llegue a una cifra, pero bueno, voy bajando de a poco. De a poco bajando y quién te dice, por qué no, podés llegar a una cifra. Pero bueno, así que contenta con, bueno, te felicito realmente porque es bárbaro y bueno, y aparte mejor porque estamos defendiendo también a Tres Arroyos y acá el club de Tres Arroyos, o sea que doblemente contenta, ¿no? Sí, sí, la verdad que estoy muy contenta y bueno, por lo menos a los hombres se quedan contentas. Yo estoy contenta que le hayan ganado a los hombres. ¿Qué te parece? Por eso. Los hice quedar bien a todos los hombres. Así que bueno, bueno, te felicito, Ana, y gracias por venir y bueno, y a que sigan los éxitos. A ver si te siguen los... Ahora viene el torneo aniversario, creo, en junio, así que vamos a ver. Ojalá, suerte y bueno, gracias. No, gracias a vos, Laura. Bueno, equipo ganador de allí, felicitaciones. Bueno, parte del equipo, estamos con tres del equipo que ganaron allí en Valle Blanca, en Puerto Belgrano y Pago Chico. Felicitaciones porque realmente muy bien y han tenido muy buenos en parte individual, también jugaron muy bien. Así que bueno, a ver, contanos, Sergio, cómo lo viviste vos, cómo te fue y bueno, contentos. Sí, bueno, muy contentos, buenas tardes. Contentos, bueno, el equipo, nosotros tres, con Judy a la cabeza también y Reta, que jugó muy bien, y estaba... y Marcelo Barruero, que jugó un día muy bien, el otro se da cuenta que no fue, pero bueno, nos ayudó el primer día. Después, mi compañero de Forbol, que mañana vamos a jugar también, bueno, se da cuenta que tampoco fue. Guille jugó muy bien. Yo jugué muy parejito, pero no sirvió de mucho tampoco, bueno, mitad de tabla, digamos, pero bueno, un poco más parejo. Y Reta, no, ya lo dije bien. Y bueno, la cancha es muy linda. Sí, Reta ganó la categoría de él, sí. Por eso ganó, Guille salió tercero, tercero, tercero. Vitus y Angalini de Tres Arroyo, realmente hubo muy buenos... Pablo Desperés también. Muy buenos scores de la gente de Tres Arroyo, éramos muchos, pero bueno, tanto en una cancha como en la otra jugamos muy parejitos. Yo en las dos hice lo mismo, 7-2, 7-2, creo que Guille también hizo 7-1, 7-1. Bueno, pero estaba muy linda, muy bien presentada, no como la que presenta Enrique siempre, pero siempre. Después jugamos la laguneada, salimos segundo con Enrique. Y bueno, y todo bien, qué sé yo, la pasamos bárbaro. Pero bueno, le voy a dejar hablar a ellos, porque si no ellos van a estar parados acá. No van a tener nada para contar, ya lo contamos. Yo le conté, pero bueno, él puede decir algo también. Cortále, cortále. No, si no, para, no para. Hola y chau. No es una cosa de loco, ¿cómo anda? Pero se están filmando, madre mía. Pero ¿cómo anda? Ay, Dios. Hola, la verdad. ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien, gracias por dejarme hablar un poco. No puedo contar más nada, ya contó todo. Tampoco, a ver, a ver. Hablá un poco, que sí podés contar que Ana Maggi... No hay esfuerzo a la cena. Ana Maggi, no, que Ana Maggi le ganó a todos los varones. Fue el mejor score, la suma de los dos días. Ana, no, Ana, la verdad que sí. Ahora, en serio, sí. Un poco lo que dijo tiene razón. Yo, la verdad, que participé muy poco, pero... Bueno, fue muy divertido. Ana, la verdad que sí, muy bien. Jugó muy, muy bien. Creo que ya le hiciste la nota. Un score muy peleado con... Pablo de Pérez, claro. Porque era 6-5, 7-1 Ana y 7-2 Pablo. Así que, bueno, bien, contentos. Y la verdad que son los viajes lindos, que la pasamos lindos. Traemos toda esta par de anécdotas que, bueno, ya se apuró a contarle a Sergio. ¿A vos te falta contarle por ahí la comida, la noche? ¿Qué hicieron? Sí, comimos. Menos mal que no jugamos por la comida. No sé si estaba el Banco Nacional al lado mío. Pero, no, bueno, contentos. La verdad que contentos. Y felicitar a los dos que jugaron bien, ya que se hace tanta propaganda. Felicitar a los que juegan. Espero que mañana... Espero que sí. Que mañana... Porque ahora cuando sale el programa ya va a haber terminado el match. Pero, bueno, esperemos que... Sí, no. Juguamos los dos acá. Ya jugaba solito. Bueno, pero la verdad... Vos nos dijiste que se había terminado la fiesta. Ahora teníamos que jugar solos. Cuando empezamos allá, ¿viste? Veníamos en viaje y le digo que se terminó la fiesta. Ahora estamos solitos. Ahora se viene complicado. Pero, bueno, lo importante... Bueno, Guillermo, vos muy bien. Que jugaste bien. Sí, sí, sí. También. Más o menos. Sí, sí, la verdad que salió bastante bien. Parejo, como dice Sergio, en las dos canchas. Y son dos canchas, bueno, para... Amigables, ¿viste? No son tan difíciles como es Chapelco. Son canchas que por ahí... Nosotros creo que ahora estamos bastante bien con el Handicap porque muchos hemos andado ahí cerca del par y... Y Pago Chico lo que tiene por ahí que tiene los fairways medio angostos, que hay que pegar derecho. Pero hoy hablábamos con Sergio que en la categoría nuestra que deben jugar, no sé, 60 o 70 jugadores. Sí, la mayoría, sí. Los seis primeros, o sea, de los seis primeros, cinco eran de Tres Arroyos. O sea que me parece que estamos competitivos. Creo que estamos competitivos, sí. No, y aparte que han sacado diferencia porque ya ganaron en Santa Rosa y ganaron acá. Ya tienen dos fechas ganadas. Sí, sí, sí. Sí, ahora, no sé, creo que debemos ir primero, no sé. Creo que debemos ir primero. Son tres fechas. Esto que estamos hablando ahora, Laura, es un poco para... ¿Por qué la habla y habla y habla? La realidad es que la cancha, como él dice, que está tan mala la cancha de acá. En realidad se han acercado los Handicap. Y es cierto lo que dice Guillermo. Hoy empezamos a jugar en green, no sé quién trata la parte de la cancha, no lo conozco. Pero realmente los greeners se empiezan a asemejar, las fairways empiezan a estar, están los rafs, los árboles. O sea, el Handicap me parece que es más sincero. Yo era para decirles, pobre, que como él dice que la cancha está fea, este... Él dice que al contrario. ...tan linda como la que es la nuestra. Dije, no, 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 no. Yo creo que también para nosotros, para la categoría nuestra, fue una ayuda haber jugado con la y mejorado. Porque la cancha de Belgrano estaba larga y mojada. Y el jugar con la y mejorado, yo creo que ahí por lo menos tenés 3, 4 golpes de diferencia. ¿Y por qué? O sea, tenés jugar mucha madera, tenés jugar mucho híbrido. No estaba el terreno como para jugar sin la y mejorado. No, no, no estaba. Pero creo que para jugar, porque nos queda muy lejos. Siempre te queda bien la pelota. Claro, por eso al quedarte tan lejos, porque es larga la... Podés jugar una madera de piso. Exactamente. Y tenés ventaja, es una realidad eso. Así que creo que a nosotros nos favoreció jugar con... ¿Y ahora qué toca Neuquén? Ahora vamos a Neuquén, sí. Ahora es Neuquén. La próxima en agosto creo que es Neuquén, sí. ¿Y ahí cómo ven? ¿Está más difícil la cancha? Sí, son dos canchas difíciles, muy lindas canchas las dos, muy cuidadas, pero muy, muy protegidas para quien realmente no las conoce o no las juega medio seguido, son canchas muy competitivas. Son competitivas, sí. Y son más, tienen más que ver con las del sur. Tienen más que ver con... Bueno, el que la hizo es el mismo que hizo... Claro. Es el que hizo las canchas del sur. O sea que ya son canchas distintas, son más profesionales las canchas. Estas son canchas más como las nuestras. La cancha de Belgrano es muy parecida a la cancha. Es muy parecida, es muy parecida. Muy parecida, sí. Esta tiene mucho mejor piso, pero así como cancha es muy parecida. Sí, en general es parecida. Es muy parecida, sí. La otra es con bastante fuera de límite, pero... Claro, la otra tiene que pegar más derecho. Sí, 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 tiene un montón de fuera de límite. Pero bueno, también estaba linda la cancha, con buen pasto, tenía el aire mejorado también. Y la hicieron mucho más corta que otros años. Había muchos tí de salida mucho más adelante, casi jugué yo con un muchacho de ahí y me dijo que generalmente estábamos saliendo de tí de dama. Así que la habían acortado bastante, para no complicarla y hacerla más rápida. Pero bueno, nosotros que no la jugamos, tampoco era que estaba corta, pero si te vas afuera, te vas afuera. Y con grines que tienen mucho movimiento y rápidos. O sea, que nosotros veníamos a jugar el día anterior. Acá que se están arenando. Nosotros jugamos el día anterior con grines muy lentos. Y al jugar al otro, mojado y muy lento, y al otro día fuimos a jugar con grines realmente muy rápido. Y a mí me parecen bárbaros los grines, con movimiento y rápido. Pero tenés que adaptarte. Claro, pero de un día para otro, viste, vení de pegarle a tocarla. Y realmente todos medio lo sufrimos el tema de los grines rápidos. Pero muy bien, la verdad que Tres Arroyos, te digo, es bárbaro. Han arrancado, pero buenísimo. Por lo menos para que les dé un poco de libertad a las canchas que vienen ahora. Siempre Desarroyos estuvo... Siempre, siempre, sí. El año pasado ganamos también en Puerto Valladol. Siempre han estado... ¿Y un año creo que no ganaron? ¿Un año? Quien siempre nos gana es... Puerto Más. Son canchas de par tres, son, no sé, como es el tema del Handic, ahí siempre fue medio discutido. Están medios pistoleros ahí con el Handic. Lo que pasa es que esos son chicos que juegan en su cancha, después van a jugar en... Salen a jugar afuera y yo creo que el Handic a 18 años lo llevan por las canchas que juegan ellos afuera. Es posible que hagan muy alto score afuera en canchas que no conocen. Presentan esas tarjetas y a él les favorece la parte del Handic. Yo creo que de esa debe ser la situación. No entiendo por qué siempre son ellos los que realmente hacen los scores tan bajos. ¿Qué pasa? ¿65, 64, 63, viste? Sí, han dejado de hacerlo también. Yo creo que no sé si también, relativo, la parte económica influye, hoy por hoy influye muchísimo en lo que son los viajes. Capaz que no va la misma gente que venía antes, capaz que han cambiado de jugadores. Eso puede ser otra influencia. Pero la realidad es que hay una relación ahí de párteres con las canchas nuestras que no sé cómo se toma el Handic a que me parece que tiene una pequeña ventaja hacia ellos siempre. Pero bueno, la cosa es que tu desarrollo es muy bien y bueno, vamos a ver qué pasa mañana también. Ustedes mañana van a tener un día bastante lindo. Mañana es 25 de mayo. Locro. No vamos a comer locro porque no vamos a poder jugar. Pero bueno, iremos a seguir a esta gente que tiene tantos campeonatos pero nunca ganó el que ganamos nosotros, el cual fue Santa Julia, Malbec. Esos no lo ganaron ellos. Ellos han ganado. Sí, ganamos algún Chivas, alguno de esos. No, no, pero bien. Vamos a ver, va a ser lindo el partido. Por lo menos va a estar divertido. Por ahí no vamos a divertir, ellos se van a divertir con nosotros. Lo veo por ese lado. Bueno, los felicito realmente y bueno, felicitar a todo el resto que hoy llamamos, que no pudieron estar, pero estaban invitados también para la nota, todo el equipo. Y bueno, suerte, suerte. Vamos a ver qué pasa, eh. A ver qué pasa. Bueno, esperemos que no tenga que hacer otra nota como campeón. No, no, vamos a hacer la de campeón. O subcampeones. Bueno, gracias. Gracias, Laura. ¡Gracias por ver! La Perseverancia Seguros. Compromiso y experiencia. La Perseverancia Seguros. 110 años. Su compañía de confianza. Vigilán Sociedad Anónima. Grupo de Securitas. Empresa líder mundial en seguridad. Monitoreo de alarmas, patrullas móviles, vigilancia física. En una misma empresa, todas las soluciones. Avenida San Martín 455. Teléfono 02983-428811. Veterinaria El Sencerro. Clínica. Cirugía. El servicio que merecen sus mascotas. Branson 62. Teléfono 02983-430082. Dr. Justiniano San. Cirugía plástica. Implantes faciales. Intradermoterapia. Intensa luz pulsada. Celarayán 654. Y Alcina 575. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Les cuento que en el próximo programa, bueno, imperdible, van a tener toda la final del campeonato football match. Vamos a ver quién es la pareja ganadora. Y va a venir, bueno, Jessy la va a filmar junto con Máximo Fish. Que le agradezco muchísimo a Máximo porque va a prestar su ayuda. Porque yo no voy a poder estar. Y entonces me va a anotar todo con Jessica. Y después va a estar conmigo compartiendo el próximo programa Máximo y colaborando con el Golf y su mundo. Así que desde ya, un saludo muy grande y muchísimas gracias por hacernos este trabajo. Así que vamos a estar, por supuesto, conversando con la pareja ganadora. Todo imperdible el programa que viene. Así que, bueno, el torneo del aniversario del club creo que se suspendió para los primeros días de junio. No se va a hacer el sábado este que viene, así que se va a hacer los primeros días de junio. Bueno, nos despedimos, como siempre, con la ropa de Kevinston. Que en este caso, bueno, tengo un lindo suéter. Muy ponible para esta época. Después han llegado camperas también, muy lindas. Y los anteojos de Logovisión, como siempre, también de la colección de Prum. Muy lindos anteojos en pasta. Viene muchísimo esta forma de anteojos. Bueno, el cuidado de mi cabello, Celeste Moda y Look. Allí le mando un saludo a Celeste. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos 15 años. Y nos vemos en 7 días, entonces, nuevamente, con todo lo que acontece en el golf aquí entre Cerroyos y la zona. El golf y su mundo. 15 años junto a ustedes.